Aplausos 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 Las piedras jamás Pa'lomar Que van a saber De amores Que le una paloma triste Muy de mañana Le va a cantar A la casita sola Con sus puertas De par en par Dándome esa paloma No es otra cosa Más casual Que le va a quedar Esperando a que te merece La desdichada Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores Las piedras jamás La piedras jamás Pa'lomar Que van a saber De amores Núñez Cucurrucucú 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 Llore.